Jesús Martínez García y Alonso Soriano Cosío son los afortunados ganadores de los automóviles Vento Volkswagen 2020 en Durango Capital y La Laguna, respectivamente, al haber pagado puntualmente el refrendo 2020 y que el gobierno del estado ofreció a los contribuyentes que cumplieron con este pago en el mes de enero y no cuentan con adeudos de ejercicios anteriores. El sorteo de ambos vehículos se llevó a cabo el pasado 14 de febrero a las 18 horas en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración, con la presencia del titular del secretario de dicha dependencia Jesús Arturo Díaz Medina, el inspector de la Secretaría de Gobernación Óscar Jesús González Ramírez y Diana González Guerrero, representante de la Secretaría de la Contraloría del Estado, para dar legalidad y certeza jurídica al mismo. Los contribuyentes participaron con el número de transacción que se generó con el pago de su refrendo 2020, el cual aparece en su recibo y que al igual que alrededor de 137.500 cumplieron durante el primer mes del año, por lo que se logró una captación por concepto de derechos vehiculares y otros impuestos por más de 485 millones de pesos. Los vehículos se entregarán a los ganadores el próximo 18 de febrero, tanto en Durango Capital como en Gómez Palacio. ¡Gracias!